Orihuela reconocerá la labor de los docentes jubilados en un acto que se celebrará el próximo 5 de octubre en el Teatro Circo. La concejal de Educación, Begoña Cuartero, ha anunciado esta mañana la celebración en Orihuela del Día Mundial de los Docentes, que se festeja el 5 de octubre. En nuestro municipio se realizan eventos cada dos años. El acto, que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Teatro Circo de Orihuela, será gratuito y estará abierto al público. Así se dará a conocer el compromiso de Orihuela con los docentes, que han contribuido a hacer un mundo mejor, más avanzado y más libre. Este acto, que pone en valor la labor de los docentes que han ejercido en Orihuela, contará con las actuaciones de Juanjo Cardenal, voz del programa Saber y Ganar y del Cuarteto de Cuerda del Conservatorio Profesional Municipal de Orihuela. Además, el periodista de Onda Cero Vega Baja, Pepe Ruiz, será el mantenedor del acto. Se homenajeará a más de 30 docentes de la mayoría de los centros educativos del municipio. Una fecha simbólica, sin duda, en Orihuela, que hacemos que coincida con un reconocimiento a los docentes jubilados en nuestro municipio. Así, el próximo viernes, día 5 de octubre, será un pretexto para que las comunidades educativas, familiares y público en general, lo celebren junto al ayuntamiento y los docentes que se han jubilado durante estos dos últimos años. Este entrañable acto tendrá lugar en el Teatro Circo, a las ocho de la tarde. Será de puertas abiertas, gratuito y para todo el público que quiera acompañarnos. El acto institucional de reconocimiento a los docentes jubilados se invita también a todo el alumnado, profesores, familiares que acompañan a los jubilados y a todos en general a participar, a acompañar a los que durante toda su carrera profesional nos han acompañado también en nuestro crecimiento, tanto intelectual como personal. Adis y Pipis Dream finalizaron el jueves la primera fase de cocina y el martes se iniciará la quinta fase de hostelería diversa. Samantha Guerrero, la usuaria que ha participado en este proyecto más experimental, ha estado todos los martes y jueves en el bar del Centro de Mayores Nuestra Señora de Monserrate en Orihuela, bajo la atenta mirada de José Antonio López y Ángeles Lacks, quienes han enseñado a Samantha, ciega de nacimiento, cómo desenvolverse en la cocina. Además de la limpieza, ha aprendido a hacer algunos platos como patatas y coliflor al horno o ensaladilla de bocas de mar, como ella misma asegura sin olvidarse del servicio de barra. Este pasado jueves finalizó su programa, pero unos terminan y otros comienzan, como es el caso de Yolanda Hernández y Marina Ruiz, que el próximo martes serán las próximas usuarias de Adis en participar en Hostelería Diversa. Su cometido será aprender el oficio de cualquier camarero, así que desde el primer día ya comenzarán a estar detrás de la barra. Con Yolanda y Marina son nueve los usuarios de Adis que se benefician o han beneficiado del programa Hostelería Diversa, cuyo objetivo es dar una autonomía y oportunidad de aprendizaje en un oficio que pueden desarrollar en cualquier otro local de restauración.